Vamos a ver si sale bien porque hace un poquito de viento y a ver si conseguimos hacer un vídeo que se escuche bien. Por fin hemos salido de la zona de confort y hemos venido a la playa de Kochi, al paseo minimarítimo. Un mini paseo minimarítimo. Vamos a ver cómo salimos de guapos. A ver si se oye, se oye probando, probando uno, dos, sí, sí, probando hola, hola. Espero que sí se oiga bien, noto un poquito de viento en mi mano, pero espero que no haya ningún problema de sonido. Bueno, estamos muy contentos porque cambiamos el chip, cambiamos la forma de viajar y todo ha sido porque estando aquí hemos dicho Kochi y ya que estamos en Kochi, si nos pillamos un coche y ella ha dicho, che, pues sí. Y así hemos hecho, hemos pillado un coche, ya lo habéis visto, Rentan Car, nuestro amigo Robin y nos hemos puesto en marcha. Esta es nuestra primera parada, lo necesitamos, puesto que se conduce el volante a la derecha. Es un coche automático que he llevado dos en mi vida. Tengo que coger las distancias, aquí ya habéis visto cómo se conduce. Me queda aprender a apitar. Y tengo que reaccionar todo, apitar constantemente en los cruces, en las salidas, en la gente, en las motos, en todo. Vamos, que estamos acojonados. Un poquito. Y hemos decidido parar, vamos a comer en el Garden Beach, creo que se llama, o Beach Garden. Y ahora os presento al chaval que os va a hacer un poquito de public. Como siempre, me encanta ayudar a la gente de esta manera. Estamos nervios, nervios, ¿eh? Bueno, nuestra idea es, por lo menos antes de irnos de Kochi, ya que no hemos hecho nada de vídeos aquí, ni hemos enseñado nada de la ciudad, de verdad, buscarla porque tiene mucho... A ver... Es un punto de confort, es como Goa. Es un punto de confort donde te vas a encontrar todo lo necesario para el turista, sin tener que moverte. ¡Hola! ¡Hola, perrito! ¿Qué pasa? Bueno, ya tenemos otro amigo. Y ahora sí podemos recogerlos, que tenemos Kochi, Kochi, Kochi. Siempre nos pasa igual. Un saludo, un saludo. Se nos pegan los perros continuamente. Bueno, la idea... La idea es ir a ver lo de los pescadores. Eso, más cautivado, desde que lo he visto en la puerta del hotel, de la Maison de los Amics. Más o menos, entre francés y catalán. Bueno, está allí, está al otro lado, detrás de toda esta gente, es aquella zona de aquí. Y es una cosita de... Hola, guapo. Guapa. Guapa. Es una cosita de pescadores y es del tema pescadores de los chinos, ¿no? Sí, una red de pescadores. Una red china de pescadores. Una red china de pescadores. Y es lo que vamos a intentar ver antes de irnos. Yo creo que lo más turístico, natural, antiguo que tiene Kochi. Y por lo demás, la playa, ya lo veis, no es muy... no es monumental. Muchísima gente, ya veis, gente turista, es todo como nosotros. Y toda la línea de fábricas no mola mucho. Pero bueno, es lo que hay. ¿Ok? Me parece que ha quedado un vídeo de puta madre. Decimos adiós. Adiós. Adiós, bye. Chao. Chao. Gracias a todos. Nos vamos a comer... ¿Y una cerveza? No, se tiene que conducir.